Durante la mesa de trabajo de turismo realizada en la sede de la Caja Costarricense del Seguro Social en el Cantón de Liberia, los grupos sociales y empresariales pidieron ayuda para ampliar la Ruta 21 en las cercanías del Aeropuerto Internacional Daniel Oduer, Manuel Ardón de Ecodesarrollo Papagayo, junto a representantes empresariales, reclamaron la falta de apoyo para atender las demandas viales que afectan al sector turismo. Buscar alguna solución, ya sea con vías alternas, cantonales, en fin, lo que sea, pero el problema está ahí y sin entrar en el turismo porque, hombre, un turista que nos va a nosotros ahora para salir al rincón de la vieja dura cuatro horas, ya no va al rincón de la vieja. Y si ya no va al rincón de la vieja, mañana va a decir, ya no voy a Costarricense, y ahí comienza el territorio de justicia. Entonces, sí, con muchísimo respeto, pero con mucha venencia, les digo, por favor, ayúdenos, porque la situación es desesperante, es de día a día y de minuto a minuto, es desesperante para todos, todos, todos los ciudadanos. La jefe de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, pidió paciencia a los liberianos y reafirmó que se trabaja por atender las demandas en la zona. Me estaba diciendo don Mauricio Batalla que, para información de ustedes, la ruta 21 tiene casi 150 kilómetros de longitud. Entonces, que para hacer un tramo más o menos que ayude a evacuar el trágico y a tener una circulación decente, se necesitan de 80 a 100 millones de dólares. El diputado liberal progresista Elif Ensay se mostró a favor de buscar rutas alternas para dar una solución. Que por cada dólar que uno invierte en el aeropuerto, tiene un retorno de 12 dólares. Al 30% de impuestos, esos son 3 dólares 60 para el gobierno, por año. Entonces, ahí está la cosecha de dinero. Y si hiciéramos un estudio de costo-beneficio a la hora de definir cuáles inversiones van antes que otras, esta es una que probablemente subiría en el orden de prioridades. Y tiene que subir en el orden de prioridades. Porque lo que estamos escuchando aquí es una tragedia que ya existe y que no puede esperar cinco años a una solución. Por su parte, Mario Campos, representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se comprometió a llevar las quejas expuestas a San José para buscar una respuesta. Es un sentido de urgencia que hay sobre la Ruta Nacional Nº 21. Si queremos hacer las cosas bien, nos tomaremos tiempo. El tiempo que la institucionalidad establece, la asignación de recursos, etcétera, etcétera. Pero en el corto plazo, ojalá podamos encontrar algo que pueda solventar estas congojas. Congojas, utilizamos el término que todos los usuarios de la vía comunitar.